Hola amantes del arcade y de las configuraciones difíciles Hoy os voy a explicar cómo se configura el emulador RPCS3, ya sabéis, el emulador de Playstation 3 que para jugar con pistolas de luz, con nuestras lightguns, tiene sus cosillas y bueno, os voy a explicar cómo se configura también os voy a enseñar una serie de script HK que he configurado yo, que he creado yo para que os sea más fácil también lanzar los juegos e incluso un módulo que yo utilizo también para Rocket Launcher, os lo compartiré para que veáis cómo lo hago yo y bueno, pues que sea de la manera más fácil que podáis utilizar vuestras pistolas con este emulador ¡Vamos a ello! Bueno, pues vamos a dividir el vídeo, digamos, en tres apartados Uno en el que vamos a lanzar los juegos de manera manual, ¿vale? El segundo apartado lo haremos ya con los HK que os he mencionado anteriormente y en el tercero ya será con el módulo de Rocket Launcher, ¿vale? Entonces vamos a ir primero al modo manual, en el que de todas maneras nos viene muy bien porque así comprobaremos que todo está funcionando correctamente, ¿vale? Y además es en el modo en el que vamos a configurar el emulador para que funcione con nuestras lightguns Bueno, pues entonces buscamos donde tengamos instalado el emulador Evidentemente lo tenemos que tener ya con su firmware y con algunos juegos instalados Eso no os lo voy a contar yo, ya lo tendríais que haber hecho Pero bueno, lanzamos el emulador Nos comprobará si lo tenemos actualizado Yo lo tengo actualizado de ayer, ¿vale? Y una de las cosas que tenemos que ver porque los juegos que se pueden jugar con pistola en este emulador son aquellos juegos que soportan el Playstation Mode Entonces, ¿cómo podemos comprobarlo? Bueno, pues si os fijáis en la lista de juegos que tenemos en el RPCS3 tenemos distintas columnas Hay una de las columnas que es Playstation Mode Todos los que soporten Playstation Mode son con los que podemos jugar a pistola, ¿vale? Hay muchos juegos de PS3 que soportaban el Move pero en el emulador todavía no están soportados, valga la redundancia Por ejemplo, el de Sur Este era un juego que se jugaba con Move Está bastante chulo y sin embargo no podemos jugarlo hoy en día todavía con el RPCS3 con pistola ¿Esto qué quiere decir? Que juegos que solo soporten la Guncon 3 o la Topshop 3T Gun ¿Vale? Que son los de caza, por ejemplo No son emulados todavía para jugar con pistola Podemos jugar con mando, pero no podremos jugar con pistola ¿Vale? Entonces, bueno Vamos a la configuración Lo primero Es configurar nuestra GPU Yo aquí Lo que hago es que para algunos juegos Como por ejemplo el de Atestor Pirates Hay que indicar el Bright Color Buffer Si no tiene algunos fallos Como que por ejemplo no puedes disparar Se ve algunas cosillas más Luego tengo el V-Sync ¿Vale? Para que se sincronice con el refresco de la pantalla Que esté en multitarea Y bueno El Asynchronous Texture Streaming Que eso si tienes una tarjeta gráfica un poco potente Pues también te ayuda a que la emulación vaya más fina ¿Vale? Eso por un lado Luego lo otro que tenemos que configurar Es IO Entrada y salida Aquí Para la emulación del PSMove Lo que tenemos que indicar aquí en Camera Input Es PSI Camera Handler Fake Y en Camera podemos poner Default O una real de las que tengamos Yo lo dejo en Default y punto Y luego En Move Handler Mouse ¿Vale? Luego además Podríamos hacer que se muestre El cursor del PSMove Que eso si está jugando con ratón Pues es bastante más interesante Porque con el ratón es más difícil Realmente calcular dónde estamos Entonces bueno Se podría indicar Que sale una crucecita verde Y ya está Entonces con esta configuración Es con la que vamos a emular el PSMove Aplicamos y salvamos Y otra cosa que tenemos que configurar Perdón Lo vuelvo a abrir En Emulator Desmarcar Si lo tuvieseis El iniciar Juegos en pantalla completa ¿Por qué? Porque con los juegos de pistola No funciona bien Sobre todo por el tema de la calibración Si calibramos en pantalla completa Luego no va bien Hay que calibrar en modo ventana Aquí lo que haremos Es inicialmente Vamos a calibrar en modo ventana Y luego ampliaremos La ventana Con el ADC4 Cuando explique la parte de los HK Eso lo haremos directamente con el HK Y de una manera En el que ya estaremos En modo ventana siempre Y será más fácil O más No más fácil Sino que No estaremos viendo El fondo de pantalla Ya tendremos todo el juego En pantalla completa Y será mucho más amigable ¿No? Digamos Luego Tittitt Luego tenemos también Que muestre el cursor En full screen Eso pues lo tengo desmarcado Estas opciones Las tengo desmarcadas Aplicamos y salvamos Y luego el tema De los mandos La emulación del PSMov Tiene unas características Un poquito Curiosas ¿Vale? Os voy a enseñar uno de los HK Porque ahí lo tengo Explicado Fijaos Yo lo tengo aquí ¿Vale? En el PSMov O la emulación de PSMov Lo que hace Es que Imita Digamos O con un ratón De los que tienen También varios botones ¿Vale? No solamente El El izquierdo Derecho Medio Sino que tiene también El back y el forward Pues Esos botones También se van a utilizar ¿Cuál es el problema? Que en las pistolas No vamos a tener El back Y el forward Entonces Hay que hacerlo De tal manera Que se puede hacer Con una combinación De botones Algunos de ellos Y otros Pues habrá que emularlos Con el teclado Entonces Fijaos En esta emulación Del PSMov El botón izquierdo Como si fuese El botón T Del PSMov El Clip derecho Sería El botón Move El Clip Medio Sería como La X Del mando O del PSMov El botón back Sería el círculo El botón forward Sería el cuadrado ¿Qué pasa? Que estos no lo vamos a tener En la pistola Estos Tres Si los tenemos Entonces con estos No hay problema Luego hay una serie De combinaciones Por ejemplo El select Puede ser Izquierda Más Clip derecho El start Es izquierda Más Clip medio Y el triángulo Es medio Más Clip derecho Entonces estos Mediante combinación De botones Te los deja hacer Si no Si tuvieses también Un ratón de estos Que tienen hasta 6 7 8 botones También lo podrías hacer Con esos Con esos botones O sea Cuando aquí dice O botón 6 O 7 U 8 Se refiere a botones De un mouse avanzado ¿Vale? De un ratón avanzado Entonces bueno Eso para tenerlo en consideración Entonces teniendo en cuenta eso Pues yo lo que hago en el HK Es simular esos botones O Lo que podemos hacer es Directamente Configuramos También Un pad O sea Podemos tener Conectado Pues un mando Por ejemplo Yo tengo el de Xbox 360 Nos vamos a pad Y le decimos Oye X input Y ahí ya tengo Todos los botones Como ya lo tiene El poder definido Pues me lo podría coger Entonces puedo utilizar Estos botones también Para usarlos durante el juego O Puedo configurar El teclado ¿Vale? Entonces por ejemplo Puedo poner que el seller Pues sea El 5 Que será igual también En la pistola Porque es el que tengo yo El estar el 1 Arriba o abajo Pues igual Si lo tuviese la pistola Con la que voy a usar No lo tiene Y bueno Pues otros botones Igual Yo lo voy a dejar Ahora mismo Con el X input Que es más cómodo Me es más cómodo ¿Vale? Salvamos Y ahora ya Nos vamos al juego Damos dos veces Le he dado A la pistola A la pistola Perdonad ¿Vale? Aquí estoy con una pistolilla Le doy al Start Para que vaya más rápido Ahora está cargando Ya sé que mientras carga Pues se quita Se pone Es un poco feo Como veis Ahora se ve el puntero Por el ratón también Vamos a esperar Vale Si os fijáis Ya está ahí El puntero Vamos La La cruceta verde Bueno Nos pide la calibración Cerramos Disparamos otra vez Vale Ya lo tengo Pues ahora Lo que puedo hacer Es Alt Enter Y ya lo tengo En grande Y sigue funcionando Ahora Como hay que darle Al triángulo para volver Pues bueno Utilizamos A ver Porque esto era Lo he hecho con la combinación De botones Es decir Yo en este botón Tengo El botón El botón derecho El botón medio No Botón derecho Y en este El botón medio Entonces con esa combinación Hago el triángulo Vale Y ahora ya Le doy a Como no tengo el círculo Le doy al mando Vale Crisis Raising storm Vale Ahora sería Con el botón derecho Lo que es el botón B De nuestras pistolas Y motándolo Bueno Ya sabéis Ya sabéis Ya sabéis Ya sabéis Esto todo Tendrón 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 Hey, ¿estás escuchando? ¡Hey, noobie! Nuestra misión es transmitir las coordenadas de Garrett's base, para que podamos lanzar un ataque con un satélite laser cap. ¡Es nuestro trabajo para que el Pathfinder sea protegida! ¡I sé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! Pues parece que funciona, ¿no? Y salimos del juego. Vale, pues ya habéis visto cómo se configura directamente con el emulador. Así ya sabemos cómo va, cómo hay que configurarlo y demás. Ya sabéis que además el emulador nos permite hacer configuraciones por juego. O sea, que no hace falta que toda esta configuración del Path o del gráfica o de precisamente la emulación del Move, lo hagamos en todos los juegos. Podemos coger el juego en concreto, crear Custom Configuration y lo haríamos aquí. Aquí por defecto habrá cogido la general, ¿vale? Pero si quisiésemos hacer alguna modificación, la hacemos aquí. Y luego sería cargar el juego con la Default Configuration. ¿Vale? Vale. Pues ahora pasamos a la siguiente parte. Utilizando mis scripts de HK. Bueno, pues yo tengo aquí varios scripts de HK. Os voy a enseñar el contenido. Le vamos a editar el script. Lo edito con el Notepad++. ¿Vale? Y aquí os lo enseño. ¿Vale? Por un lado, hay que incluir varias HK adicionales para detectar el tema de la ventana, para jugar con la ventana. Lo que vamos a hacer al final es coger la ventana, quitarle los bordes, ponerlo en grande, pero seguirá siendo una ventana para que nos permita funcionar bien con lo que es la calibración. Bueno, yo lo que os he puesto aquí es distintas maneras de cargar el juego. O sea, si estamos en un juego que es un paquete, o sea, uno que hemos instalado directamente en el RPCS3, pues hay que buscarlo en devhdd0, game, y bueno, el código que tiene el juego, usrdir y el ebook.gain, por ejemplo. ¿Cuáles tengo yo que sean así? Pues mira, si os vais a devhd0, hemos dicho que nos vamos a hdd0, game, y aquí hay alguno. Entonces, por ejemplo, aquí hay uno. ¿Vale? Pues el reviv, y este sería. ¿Vale? Eso sería cuando queremos lanzar uno que sea un paquete instalado. Si son juegos que son de disco, pues los tengo como la ruta ROM, PS3, Time Crisis Racing Storm, PS3 game, usrdir. Aquí he hecho un truco, y es que como el Racing Storm tiene tres juegos realmente, se puede llamar al lanzador, al ejecutable de cada uno de los juegos. En este caso, lanzo directamente al Racing Storm. Entonces, bueno, lo que hay que hacer, evidentemente, es quitar el punto y coma de delante, porque esto es un comentario, si tuvieses que utilizar este, o si tuviésemos que utilizar este otro. Evidentemente, hay que añadir la ruta de cada juego. Luego utilizo el programa NoMousey para ocultar el cursor de Windows. Y luego aquí ya hay una serie de opciones que son las que van a hacer que se detecte la pantalla del emulador y que me la ponga en tamaño grande. Aquí hay una cosa, y es que cada vez que hay nuevas versiones del emulador, en la clase de la ventana cambia de nombre. Es esto. En la última es esta, qt660qwindowicon. Pero podría ser que cambie así, porque cuando cambian, digamos, las librerías con las que están utilizando, o el entorno de desarrollo que utilizan, que es qt, cuando eso cambia, cambia también el nombre de la clase. Entonces, la próxima puede ser que se llame qt670. ¿Cómo podemos saber eso? Pues, ahí dentro de lo que es el hk, si lo tenéis instalado el Autoford Key, hay una herramienta que es Windows Spy. Es este de aquí. Este, cuando tú te pones encima de una ventana, te da su información. Por ejemplo, en el notepad, hkclass sería el notepad++. En el caso del rps3, si os fijáis, me pongo encima y me da ese dato que yo necesito. Eso, por si en algún momento veis que volvéis a lanzar el hk, después de una actualización del emulador, y ya no se hace lo de ampliarlo, es porque seguramente haya cambiado esto. Y lo que hago luego es que asigno el botón medio y demás. Bueno, el botón medio está como x, aquí no hago nada, pero el círculo lo asigno a la z, el cuadrado a la x, el triángulo a la v, el start al 1, el select al 5, y con el escape salgo del programa. Entonces, es mucho más fácil. Vais a ver cómo funciona ahora. Lo cierro. Cierro también el rps3, porque no puede estar el emulador abierto para lanzar el hk. Y yo tengo aquí el hk. Lo voy a coger. Y voy a lanzar el racing stop. ¿Veis? Si os fijáis, ha hecho así rápidamente y ha quitado lo que son los bordes de la pantalla y lo ha puesto así. Ya está cargando. Ya lo tenemos todo en modo pantalla completa. Con lo cual, pues es más amigable. No estás ahí viendo el fondo y demás. Si además estás lanzándolo desde la track mode o desde rocket launcher o cualquier otro, pues fijaos que ahora, además, la calibración no va a fallar. Y ya lo tengo. Podría haber utilizado, por ejemplo, ya que tengo aquí ahora mismo. Si os fijáis, ahora ya puedo usar también las teclas del teclado. Si tocando el teclado. Vale. Vamos. Vamos. Y no hace falta que sigamos con el juego. Como veis, hemos hecho lo mismo, pero ya todo a pantalla completa. Y con un HK que podemos utilizar rojo en nuestro lanzadero con nuestra mode, con el pin, bala, etc. Salimos. Y ahora vamos a ver el módulo de rocket launcher. Bueno, y ahora ya para acabar, el módulo de rocket launcher. Voy a abrir el rocket launcher y os voy a enseñar lo que es el módulo que tengo hecho, que modifiqué del que ya había de RPCS3. ¿Vale? Entonces, estamos aquí. Yo lo tengo ya definido en modo global. ¿Vale? Ahí tengo el de RPCS3. Aquí, pues eso, la HK que utiliza. El emulador en sí. Dónde están las rutas de emulador. Y las extensiones de ROM. No me voy a extender aquí en cómo se hace esta instalación para el módulo. Voy a explicar cómo funciona para el tema de las LIGAL. Si queréis ver cómo funciona, pasad por nuestro Telegram, el de LightGunner. Porque ahí se ha explicado largo y tendido. Hay pantallazos de cómo configurar esto. ¿Vale? Entonces, bueno. Vamos. Me voy a él. Aquí vemos los juegos que tengo, la lista de juegos que tengo, que no son muchos. Y vamos a la parte de emulador y los settings. Y aquí añadí una serie de settings adicionales. Y, sobre todo, lo que hice es que también se pudiesen poner por juego. Entonces, he añadido aquí el Racing Storm. Lo que he hecho es que se pueda ejecutar en modo full screen, pero sin bordes. O sea, es una ventana sin bordes. Podría ser full screen normal o en ventana, pero para los juegos de pistola así. Si tenemos una pistola sinden, también hice que mostrase el borde de la sinden. Podemos marcar y aquí poner el tamaño del borde que queremos en pixel. Esta parte de aquí está pensada más bien para el emulador NANCO 357, que también se basa en el RPCS3. Pero voy a tener que sacar un full distinto de cada uno de los módulos porque han cambiado cosas. Las nuevas versiones del RPCS3 que ya no están dentro de la versión RPCS3 que soporta los juegos de NANCO 357. Ya sabéis que esa se quedó en una versión, no sé si era 0.61, no me acuerdo, pero no ha seguido avanzando. Mientras que la RPCS3 normal ha avanzado y de hecho algunos de los juegos de este fork se pueden ejecutar de manera de la rama normal. Pero no los de Lightroom. Con lo cual, lo separaré y eso en nuestro Telegram lo pondré por separado. En el caso de este juego, lo que estuvimos viendo. Pues GPU, he marcado lo mismo que teníamos en el propio emulador. White Color Buffer, el Vsync, el True aquí, el True la Synchronous Texture Streaming. En la parte de I.O., el PSI, Fake, o sea, lo mismo que tenemos en la configuración del RPCS3. Lo único que aquí he puesto ahora es que ya no muestre el cursor. No quiero que se muestre. Entonces, como veis, es bastante sencillito. Le he metido todas estas opciones. Ya os digo, como lo estoy tocando ahora de nuevo, en el Telegram compartiré la nueva versión. Le damos al juego y lo lanzamos. Al ser ya con Rocket Launcher, pues ya ha cogido el Face, con los textos, con todas las filigranas que le tengo metido. Tarda un poquito. Ahora por detrás está compilando los EID, las PPU y todo eso. Así que hay que esperar un poco. Con esto está todo el mando, que sigue configurado. Y ahora por probar, vamos a cambiar el juego. Aunque es el Time Crazy Racing Store, pero voy a jugar al de los piratas. Vamos a ver. Ah, al final le he marcado el borde. Vale. Pues está bien, el de los piratas. Bueno, ya veis que también el borde del shinden funciona Con lo cual, si tenéis una pistola shinden Pues no vais a tener que estar haciendo también filigranas Para que os salga al borde Ya el módulo que hice, pues se lo he metido No me he dado cuenta ni que se ha quedado marcado Pero bueno, mira, así también se ve Vale, ya está cargando Es que está la instalada al principio y ya lo tengo configurado Así que bueno Vale, empezamos la calibración, como siempre Vale, y ahora al círculo Y empezamos Como estoy muy cerca a veces y hago así Tiene que tirar un poco la anilla Ahora aquí tenemos un poco largo hasta la pistola para los de Chihuahua Qué bueno Cá'? Pues sabe, falla Lo que acaba de estar con el marco, antes a... Se ha iniciando un goador León, pote de G 있습니다 Er蘇, pote de GTo Bueno, lo dejamos aquí Como veis, también funciona el módulo bastante bien y bastante más sencillo Y además, pues bueno, ya sabéis, con su integración en, ya sabéis, o en Atram Mode, o en Hyper Spin O en el lanzador que estéis utilizando, en el launcher que estéis utilizando Está terminando de cerrar, tarda un poquito, por eso se ve todavía el borde de Sinden Y ya está, ya ha salido Entonces aquí, que habla de Gentru, por eso se ha marcado Bueno, pues espero que os haya gustado, que os sirva para configurar vosotros mismos el RPCS3 Es verdad que según cuando sacan actualizaciones a veces genera algunos problemas Pero vamos, ya habéis visto que es sencillito, ya sabiendo como va internamente el emulador Como hay que configurarlo para estos juegos Yo creo que ya vais a poder disfrutar de ellos con mayor facilidad Bueno, a seguir jugando, a seguir disfrutando y a seguir construyendo vuestras arcades Chao 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 Chao